A ver, Miquel, está tan loré, porque lo que te voy a contar tiene mucho tomate. Pero, ¿de qué tomate hablas? Porque tomates hay de muchas variedades. Está el de Raf, está el de Ramillete, está el Liso, está... A ver, a ver, tranquilízate, Miquel, tranquilízate. Tómate un respiro, hombre. Lo que te quiero contar es que si quieres ver todo el fútbol y quieres ver a tu equipo, lo tienes que hacer en Movistar, porque tiene además tres jornadas de liga en exclusiva. Si sales a verlos sin Movistar, es como si te vas a por uvas, tío. Ah, pues si te vas a por uvas, ves, a finales de verano o en otoño. Bueno, eso depende del clima y también de la tierra. Te lo digo por experiencia. Ya, Miquel, pero yo te hablo de otra experiencia, no de vendimear o de la calidad de las uvas. Te hablo de ver el fútbol, de la multicámara, de la calidad del sonido, por ejemplo, de que con los dispositivos de Movistar puedes volver a ver lo que quieras cuando quieras. El gol otra vez, por ejemplo, si te lo has perdido o te apetece volverlo a ver. Los dispositivos de Movistar son un auténtico pepino. ¿Un pepino? Sí, sí, un pepino, un pepino, un gran pepino, sí. Ah, pues escucháis, esto es importante. El pepino se siembra a primeros de septiembre. Le gusta una tierra de calidad y muy buena. Y no le gusta la tierra encharcada. Hombre, normal, es que con la tierra encharcada no se puede jugar. ¿Tú qué dispositivos tienes, Miquel? Cuéntame, a ver. Ahora, yo dispositivos tengo. Tengo el tractor, tengo la voz, tengo la... No, no, a ver, no, me refiero, Miquel, a dispositivos tecnológicos. Tendrás, yo qué sé, tendrás un móvil, tendrás una tablet. Sí, de esos también tengo. Estupendo, Miquel, porque, por ejemplo, si no solo tienes que ver el fútbol desde casa, imagínate que tienes que salir fuera a comprar abono, pues lo podrás hacer desde el móvil. ¿Comprar abono? No, hombre, no, Miquel, no. Ver todo el fútbol, sé que eso es la ventaja de ser cliente de Movistar. Si te vienes a Movistar, pues tienes, por ejemplo, programas exclusivos, canales propios. Por algo, Miquel, somos la casa del fútbol. No veas, a eso yo le llamo una buena cosecha o cosechar un éxito. ¿Qué quieres más? Pues mira, yo qué sé, por pensar que me salga melena rubia, por ejemplo. Hombre, pues con una calabaza, un poco de limón y a lo mejor un poco de azúcar, te haces un cabello de ángel, exquisito. Y luego, cuando se enfríe, te lo pones así encima de la calva y ya tendrás pelo rubio. Eso sí, la verdad, no está muy pesado. Ahora, eso sí, te advierto, eso va a ser un nido de moscas. Gracias.